Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui, 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 tuquita, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuqui, 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 apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero, el lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuatrico voy cantando a mi burrito atratando. Con mi cuatrico voy cantando a mi burrito atratando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuqui, 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 tuquita, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuqui, 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 tuquita, apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén.